¿Qué hay mi gente chocolatosa? Mi nombre es WonkaMotion y estamos por acá trayéndoles un nuevo video comentado Un tutorial de Minecraft Xbox 360 Edition sobre cómo realizar el logro de Hora de Aventuras El cual nos dice que debemos encontrar 17 de los 23 biomas disponibles en el juego Y bueno amigos, antes de empezar con un tip que les voy a dar e incluso una semilla que podría servirles Me gustaría que supieran a qué se refieren con la palabra biomas Y es que los biomas son los diferentes paisajes que se encuentran en el mundo de Minecraft Esto incluyen pastizales, bosque, pantano, desierto, colinas extremas, islas de la zeta o mejor conocidas como islas champiñón Taiga, tundra y el océano También cabe mencionar que así como hay biomas, pueden encontrarse con subbiomas Que vendrían siendo como la mezcla de dos biomas Podríamos llamarlos también biomas principales y biomas secundarios Para dar un ejemplo rápido y claro, un subbioma o bioma secundario Podría venir siendo un océano que se encuentre encerrado por un bosque Producto de una mezcla entre dos biomas principales Suena raro, pero en Minecraft todo se puede Teniendo entendido lo que es un bioma, podemos comenzar con la búsqueda de estos En lo que serían diferentes mapas con diferentes semillas Estuve investigando en diferentes páginas y videos Algunas semillas en las que generaran un mapa con todos los biomas O al menos la mayoría de estas Encontré una semilla que sinceramente no sé si sigue en funcionamiento Porque tiene ocho meses de que la compartieron Y como sabemos pues han habido muchas actualizaciones en estos últimos meses Así que probablemente ya no funcione No pierden nada en intentarlo y en dado caso de que no les funcionara Pues ya saben que yo con mucho gusto les puedo invitar a una partida Con el mapa para que puedan sacarlo Así ya lo he estado haciendo últimamente Y pues creo que nos ha estado funcionando La semilla que deben ingresar al crear el nuevo mapa es PlanetaRata777 Como lo pueden estar viendo ahorita en pantalla O incluso se los voy a dejar escrito abajo en La descripción del video Esa semilla la encontré en un video de un youtuber llamado Mexirene Que también les voy a dejar aquí el link de su canal en la descripción Y pues por lo que vi subí igual mucho contenido con información sobre el Micra Y en especial vi mucha información sobre diferentes semillas y cosas por el estilo Tiene muchos buenos videos así que espero que se pasen a ver por allá Y pues bueno como les había comentado Esta semilla puede que funcione puede que no funcione Debido a que ya tiene bastante tiempecillo que lo sacaron En el video de fondo podrán ver diferentes partes en las que yo me encontraba Explorando por completo el mapa Y es que ese es el chiste en realidad de este logro Está hecho para exploradores amantes del Minecraft Y no tiene gran ciencia ni una explicación única de cómo hacerlo Simplemente es el explorar por completo el mapa en el que te hayas generado Y espera a la suerte que te deje la semilla que ingresaste Con esta semilla que yo le metí No tardé más de unos 10 minutos dándole una vuelta a todo el mapa completo Y enseguida me sacó el logro Es muy sencillo de sacar y espero que en verdad les funcione la semilla que les acabo de pasar Me gustaría que si tienen alguna duda o les gustaría que les aclarara algo Me dejen sus preguntas aquí abajo en los comentarios Y yo con mucho gusto estaré contestándoles sin falta a todos ustedes Igualmente responderé a quien me mande mensaje pidiéndome ayuda en el Xbox 360 Tocando un poco este tema le agradezco a personas como Game Over 6 DJ Sniper 234 Crew Wild Y Sweet Kitty Que me mandaron un mensaje al Xbox para pedirme ayuda con lo del mapa Para sacar el 100% de los logros Que fue el video anterior que les subí Les mando un saludo a todos ellos Y pues también dar aviso de que con algunos de ellos Nos surgió la duda de sacar algunas series con suscriptores Y la verdad es que me parece una idea perfecta Ya en un próximo video les traeré información de los diferentes juegos En los que estaré sacando videos con diferentes seguidores del canal Y por último como ya es costumbre Quiero mandar unos cuantos saludillos Empezando por Dana, mi hermanita A Belinda A Carla A todas mis chocolatitas Que siempre se andan burlando de mi despedida Son bien crueles Y que la mayoría de ellas está graduándose en estas fechas Les deseo lo mejor a todas ustedes Que tengan mucho éxito Saben que las quiero demasiado Y también un saludo Para mi profesor de matemáticas Eduardo Lozano Que también ha estado viendo algunos de mis videos Todos llenos de groserías Un saludo también para él Y pues Bueno gente Esto sería todo por este video Espero que les haya gustado Que les pueda servir de algo esto que les acabo de compartir Si les gustó dejen su like Compartan con sus amigos Y comenten que les pareció Sin nada más que decir Me despido de todos ustedes Cuídense Y nos vemos en un próximo video Bye Bye